Buenas tardes gente de Pesca Metal, acá está la escuelomanía, miren lo de escuelo Es la remueva que me dio allá Escuelo Y el roca del chuqui Pancho, ¿cómo andá? Yo me quería comer No, no, no Buenas tardes amigos de Pesca Metal Bueno, acá estamos yendo para Mar Chiquita con la INE, el rey, lo tengo allá, vamos a hacer programas dobles Y bueno, lo vamos a encontrar con La Sombra Blanca, Gamdaq, Josecito de Olive, bueno y familia, obvio, todos, todos con la familia están Y Corjito Bampa, si los quiere, todos allá Llevamos el Calla, llevamos Caña de Lance, llevamos para el Pesquerrey, llevamos para todo Lo que sale, sale, si sale Calla, vamos en Calla, si sale Costa, Costa, pero alguna imagen la van a tener de acá de Mar Chiquita Bueno, lo importante Es estar pescando Bueno, falta poquito, faltan ocho, lo vamos contando ahí, no quieren subir, pero bueno Ya llegamos Ya vamos a llegar Nada, seguimos con más pesca Metal Buenas tardes gente de Pesca Metal, acá está la Escuelo Manía, miren lo de Escuelo Escuelo Y el Roque del Chucky Pancho, ¿cómo andá? Yo me quería conmigo ¿Bien? Bueno amigos, como dijimos, acá estamos en Mar Chiquita Con Ale ¿Cómo estás a rodillas? ¿Bien? Estoy mejorando Bueno ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bien La Moni, la Moni ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Acá Inesita que anduvo remando, mamita querida Bueno, pero no me filmaste No Le mandamos el Remi José, ¿todo bien? Me tuvieron que ir a rescatar Acá la Reina Juli ¿Cómo estás Juli? ¿Bien? ¿Cómo estás pasando? Bien La Vasca también otra que se pegó una buena remada ¿Todo bien? Muy bien Mirá la Vasca Y acá el amigo ya encarnando Le estoy preparando para que mi amigo saque un lenguaje Un chato La primera emoción de la vida Mirá vos, ya está todo A ver Mirá vos, excelente eh O sea vas con ventaja, yo todavía no me iría a línea Pero bueno, se va y tira Bueno, gente Acá estamos Todo lindo Todo en familia Rey Te mandamos un saludo grande desde acá de Mar Chiquita Así que bueno Vamos a ver si tenemos imagen A ver si pescamos algo Después le contamos Dale Ya vamos a ir El tava no me picó Pesqué un tava Dale Seguimos con más pesca Y me está Nos vemos Nos vemos Nos vemos TRIB TRIB Arrug TRIB Gracias por ver el video 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 Ah, tiene mucho costo Gracias por ver el video Gracias por ver el video A cortar línea Oh dale Si no llueve Gracias por ver el video No llueve Gracias por ver el video 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 No llueve No llueve A ver... 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 Excelente... Excelente... A ver... 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 Pesca metal... Allá están... Cuatro pescadores... Cuatro pescadores... Porque la verdad... De la cintura un poquito más arriba acá... Acá el hombre se enganchó con el botecito aquel... Cae el sol... Y bueno... Y está lindo para tirar de aquel lado José... Vamos a hacer un tirito... Vamos a hacer un tirito rápido... Veloz... ¿No? Si... Si... Vamos a buscar la caña... Seguimos... Vamos a ver si tenemos imágenes acá... Dos pescadores... Venga... Uh... Bueno... Bueno... Bueno amigo... Pesca metal... Llegamos al rompeola... Allá está... Se ve... En el fondo se ve... En el fondo se ve mar de plata allá... Claro... Se ve todo... Está lindo... Está lindo... No sé si venimos a hacer un tirito... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Media hora? Vamos... Venimos... Una caña... Vos no... Vos... Paupli... Y ganda capaz que viene... Rengo y todo... Seguimos... Mar chiquita... Pesca metal... Acá estoy con José... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno... Focito... Gran remador... ¿Cómo remó eh? Se quedó... Tomando mate... Calentito... Con Gandalf... No sé... Sí... Y bueno... Nada... Las chicas se llevaron allá... Así que nosotros vinimos a tirarle un ratito ahí... Donde mostramos hoy... Pero bueno... Nada... Ahí unos muchachos sacaron una corvina de... Lina... No tenía... Bueno... No tenía más linterna para poder alumbrarla... Pero bueno... ¿Cómo se van a llevar la pesca? Salto la pesca... Salto la pesca... Mañana... Revancha... En Calla... No sé... Lo que sea... Así que gente... Saludos a todos... Al Rey... A los suscriptores... A los que nos ven... Seguimos con Mar... Y Meta... Te digo... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos!